Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature War, soy Menkov y aquí volvemos con un nuevo episodio de cómo jugar a Warhammer Fantasy 6ª edición. En este caso vamos a meternos ya con el sistema de reglas para ir viendo cómo jugar a este juego finalmente. Lo primero que tengo que dejar claro es que he decidido despedazar completamente el reglamento y separar las reglas en dos apartados, reglas básicas y reglas avanzadas. ¿Por qué? Cuando uno inicia a alguien a jugar a Warhammer Fantasy 6ª edición o incluso cualquier regla de Warhammer, es aplicable a cualquiera, no es recomendable soltarle todo el mamotreto de buenas a primera, ya os lo he comentado en otras entregas. Entonces, en este cómo jugar se pensó y se ideó, después de testear y usar de cobayas a compañeros de Miniature War, cómo desgranar el reglamento para aprender a jugar de manera muy rápida y divertida a Warhammer Fantasy, y en este caso a 6ª edición. Entonces, lo primero que vamos a hacer es usar unas reglas muy 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 básicas, que nos van a permitir a jugar una partida de Warhammer Fantasy de manera muy simple para ver cómo funciona en este caso. Luego, una vez que el jugador, en este caso vosotros, ya habéis jugado esa partida, ya os habéis familiarizado con esas reglas básicas, es cuando hay que meter las reglas avanzadas. Pero no se meten de tirón, estaríamos hablando de muchas páginas, más de 200 páginas de reglas casi. Lo que hay que hacer es ir poquito a poquito, partida a partida, ir metiendo un poquito de esas reglas. Una vez que sabemos que ya nos hemos memorizado esas reglas y sabemos cómo van, metemos un poquito más. O sea, es poco, 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 vas metiendo las reglas partida por partida para ir aprendiendo. Y al final, poco tiempo, depende de la dedicación que le deis, sabréis jugar perfectamente Warhammer Fantasy 6ª edición, o cualquier Warhammer, ya he dicho que es aplicable cualquiera, de manera perfecta, os sabréis todo. De vez en cuando a lo mejor se os irá algún detalle y tendréis que mirar, pero bueno, solo será alguna cosilla y no tendréis que perder mucho tiempo, ya que viene bien tanto para introducir a gente nueva en el mundillo, como para darle a conocer Warhammer, que es como os lo he ido comentando en los otros episodios, e incluso para gente que lleva mucho tiempo sin jugar Warhammer, como era en mi caso. Pues eso es una buena manera de recordarlo todo, porque si no, al final una partida que no tardaría más de 30 minutos en jugarse, termina durando horas, porque entre los errores, las consultas constantes de reglamento, las dudas, las preguntas, terminas con una partida de horas, realmente no te lo has pasado bien, porque no ha sido dinámica, no ha sido rápida, no ha fluido el juego, y al día siguiente prácticamente te habrás olvidado de todo, porque solo es la primera vez que lo haces, y por lo tanto no se te habrá quedado. Y de nuevo, en la siguiente partida, o pues otra vez igual, recordarlo todo. Por eso decidí hacer ese desgranado de reglamento, y traeros unas reglas básicas en este primer apartado, preparadas y pensadas para eso, realizar una partida muy básica de Warhammer Fantasy para conocerlo, y ya a raíz de ahí meter el resto de reglas. Así que de momento solo vamos a ver unas pocas reglas de la fase de movimiento, unas pocas reglas de la fase de disparo, unas pocas reglas de la fase de combate, y sobre los personajes, y nada más. No vamos a meternos ni con la tipología de reglas especiales de las armas, ni tampoco con las reglas de fuerza de las armas contra la salvación de armadura, no vamos a ver muchos temas de las cargas, no vamos a tocar para nada el liderazgo, ni la moral, ni nada. Y por supuesto la magia la abandonamos a un real rincón más oscuro hasta el final. Todo eso que no vamos a meter se tocará en reglas avanzadas. Tener en cuenta que esto se ha hecho en Sim principalmente para introducir a un jugador de manera rápida, básica, y que conozca la tipología base de Warhammer Fantasy. Ya luego podéis ir metiendo el resto de reglas. Ese resto de reglas os las contaré y os diré cómo van y cómo funcionan en el siguiente apartado, que lo llamaremos reglas avanzadas. ¿Y cómo comenzamos entonces con estas reglas básicas para enseñar a nuestro amigo a jugar a Warhammer Fantasy VI edición? Lo primero que tenemos que dejarle claro es lo que ya habíamos tratado en el episodio anterior sobre la secuencia de turnos, sobre la diferenciación de unidades y demás. Una vez que ya sabemos esto, pasamos a explicarle lo que sería la fase de movimiento. En la fase de movimiento, una cosa que tenemos que tener siempre clara y que es aplicable también al combate, es el encaramiento de la unidad. La unidad se dice que está encarada cuando su frontal está mirando hacia el objetivo. Ese es su encaramiento. Entonces trazamos una línea imaginaria desde los extremos de la peana. Todo lo que entre en este ángulo de visión es, por supuesto, lo que ve y es lo que se denominaría su encaramiento. Todo lo que está fuera de este ángulo quiere decir que no está encarado y, por lo tanto, la miniatura tendrá que girar para encararse y ver lo que está en ese ángulo muerto, por así decirlo. Esto es muy importante porque a la hora del movimiento o a la hora de disparo es lo que nos va a dar la línea de visión o va a diferenciar reglas especiales de movimiento, reglas especiales de rotaciones y demás. Una vez que hayamos identificado cuál es el encaramiento, es hora de meternos con lo primero que hay que hacer en la fase de movimiento y es las cargas. Una cosa muy importante de las cargas y es que en Warhammer Fantasy VI edición se considera que las unidades se traman en combate cuerpo a cuerpo siempre con una carga. Jamás una unidad de Warhammer Fantasy entra en combate cuerpo a cuerpo pegando una miniatura con otra solo usando el movimiento normal, ¿de acuerdo? Lo que sería el movimiento básico de la unidad. Porque se considera que la unidad que está en fase de movimiento, aunque esté a un milímetro de la unidad enemiga, habrá cargado a esa unidad para trabarse en combate cuerpo a cuerpo. Esto es muy importante porque, aunque sea de un centímetro, sigue siendo una carga y esa carga tiene sus reglas especiales y la unidad enemiga tendrá que reaccionar a ello. Pero eso lo veremos en avanzada sala. Como he dicho, todo lo básico para que podáis hacer rápido una partida de media hora para introducir a cualquier jugador. Lo siguiente que tenemos que saber de las cargas es que las cargas jamás en Warhammer Fantasy VI edición se miden. Tiene que ser una estimación. Nosotros, como jugador, a ojo, tendremos que ver si la unidad enemiga está a la distancia correcta de carga. O sea, si le vamos a llegar con la carga. ¿Por qué? Nosotros cuando cargamos, o más bien, la unidad cuando carga, siempre que cargue va a mover en el tablero de juego lo que sería el doble de su atributo de movimiento. Es decir, que una unidad que tiene un atributo de movimiento de 10 centímetros va a cargar 20 centímetros. Entonces, sabiendo que nuestra unidad X tiene una carga de 20 centímetros, tenemos que ver a ojo si la unidad del enemigo está dentro de ese rango de los 20 centímetros. Porque si no, de ser así, entrarían las reglas de carga fallida y tendría una consecuencia. Entonces, una vez que hemos decidido y hemos estipulado a ojo que nuestra unidad puede llegar a cargar a la unidad del enemigo, al jugador contrario, o nuestro rival, le diremos que tal regimiento o tal unidad va a cargar a tal unidad de las suyas. Entonces, una vez que se ha declarado todas las cargas que queramos hacer en nuestra fase de movimiento, pasaremos a medir la distancia de esa carga. Y veremos si la unidad realmente ha cargado o no correctamente a una unidad del enemigo. Si la carga al final resultó fallida, digamos que pensábamos que si llegábamos pero nos hemos quedado a 3 centímetros, aquí entrarían unas diferentes reglas a reacción sobre esa carga. Nosotros, ahora mismo, lo único que vamos a aplicar es que si la carga resultó fallida, la unidad moverá solamente la distancia normal de movimiento. Digamos que a mitad de esa carga vio que no iban a llegar y se pararon. Por lo tanto, la unidad moverá en dirección a la unidad enemiga como si cargara, pero solo con su atributo de movimiento normal. O sea que si la unidad movía 10 centímetros, moverá 10 centímetros en vez de 20. Y dentro de las cargas también tenemos que tener en cuenta otros dos factores. Uno sería por dónde estamos haciendo la carga. Como hemos dicho, la carga se puede hacer desde diferentes ángulos. Podemos cargar una unidad desde su frontal, desde la retaguardia o desde los flancos. Dependiendo de desde dónde cargamos, se aplicarán unas reglas u otras. Estas reglas no las veremos en la básica, ¿vale? Pero simplemente es para distinguir que las cargas se pueden realizar desde cualquier ángulo hacia la miniatura enemiga. Luego, lo otro que tendríamos dentro de la carga sería la alineación de combate. Si, por ejemplo, tenemos la unidad A a una posición y la unidad B en esta otra posición, lo que no vamos a encontrar es que, como veis, no están en línea recta la una con la otra. Se da por hecho que dentro de la distancia de movimiento de la unidad que carga, ésta tiene la capacidad para desplazarse y quedarse alineada completamente con la unidad enemiga. Siempre, claro, hacia la dirección o posición a la que vayamos a cargar. Es decir, que si, por ejemplo, tenemos la unidad en el flanco, o sea, encarada al flanco, o queremos cargar hacia ese flanco, o lo suficientemente encarada pensando que la unidad, al redirigirla, atacar a ese flanco, irá hacia hacia el flanco. Si va hacia el frontal, hacia el frontal. Lo que no podemos hacer es que si tenemos la unidad encarada hacia el frontal y dentro de la distancia de movimiento hacemos un movimiento muy absurdo y cargamos hacia el flanco, eso no se puede hacer. El encaramiento tiene que ser en todo momento lógico y plausible. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta también, si tenemos otras unidades por el camino y demás, pero la cuestión es que dentro del movimiento de carga podamos alinear bien el combate con la unidad de amiga. Y por supuesto, siempre deben de quedar el mayor número posible de unidades en contacto unas con otras para el combate. Dejamos aquí las cargas, el resto lo veremos avanzada, y nos metemos con lo que nos queda de movimiento, que sería el movimiento de las unidades que tenemos en nuestro ejército. Como hemos dicho, la distancia de movimiento la determina el atributo M, que sería M de por movimiento, y digamos que la unidad tiene 10 centímetros. Bien, pues la unidad podrá mover por el escenario esos 10 centímetros. Muy importante que la distancia de movimiento se mide desde lo que sería el frontal de la peana y llegaría hasta el frontal de la peana. O sea, moveríamos de un lado a otro, nunca pasándonos del frontal. Luego, lo que sería su movimiento normal establecido por lo que sería el atributo de movimiento, pongamos que es 10 centímetros, y luego tiene la opción de marchar, aparte de la carga, claro. Esta opción de marchar tiene una pequeña regla, porque no siempre podemos hacer la marcha con la unidad. Solo podemos marchar cuando no tengamos ninguna unidad enemiga a 20 centímetros o menos de nuestra unidad. Si no tenemos ninguna unidad enemiga a ese rango, podremos marchar. La marcha se establece como el doble de nuestra capacidad de movimiento, es decir, que si generalmente movemos 10 centímetros, pasaremos a mover 20 centímetros. Es importante aclarar que una unidad, digamos que tiene 10 centímetros de movimiento, no tiene por qué mover los 10 centímetros, o sea, no es obligado. Digamos que tu capacidad de movimiento se establece en que tiene un máximo de 10 centímetros, pero tú perfectamente puedes mover un centímetro si quieres la unidad, nada más. No estás obligado a mover los 10 centímetros. Luego entraríamos en cómo es el movimiento a través de terreno difícil y demás, pero eso lo dejaremos en reglas avanzadas. También tenemos cambios de formaciones, tenemos formas de mover las unidades, como serpentear y demás. Lo dejamos también para reglas avanzadas. Lo que sí vamos a ver es cómo pivotar la unidad para irla girando y moviendo por el escenario. Para ello, la unidad se pivota dejando fija uno de los extremos hacia el lado que queremos pivotar de la unidad, usando ese punto central, la unidad hacia el otro lado, como veis en el diagrama. Es importante entender que la unidad tiene un máximo de distancia de pivotado, es decir, este máximo se lo va a establecer su capacidad de movimiento. Por lo tanto, la unidad moverá siempre contando la distancia desde la unidad al extremo del centro de pivotado. Es decir, desde ese extremo contaremos los centímetros que la unidad ha girado en pos de encararse hacia la dirección a la que quiere ir. Y podrá hacer tantos pivotadas como quiera, siempre y cuando estén dentro de esa distancia de movimiento que esté haciendo. Ya sea marchar o caminar de manera normal, e incluso haciendo una carga. Aunque dentro de una carga ya hemos visto que no es necesario, porque ya se establece como la alineación dentro de la carga. Parece un poco raro y complicado esto de pivotar, pero una vez que lo hagáis directamente en mesa, veréis que es muy simple, simplemente dejáis presionado uno de los extremos y rotáis lo que sería el regimiento hacia la dirección a la que queréis pivotar. Luego tenemos la regla de girar la unidad. Esto es por si, por ejemplo, queremos que la unidad directamente vaya en la dirección contraria a la que está caminando en este caso. No necesitamos pivotar la unidad haciendo una semicircunferencia para encararla hacia el otro lado. Podemos usar la regla de girar. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que se presupone que todas las miniaturas se dan la vuelta y quedan encaradas hacia el lado contrario o hacia el lado al que queremos girar. Por cada giro, la unidad debe invertir una cuarta parte del total de su movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si nuestra unidad mueve de manera normal 10 centímetros, 2,5 centímetros serán gastados para girar la unidad hacia el encaramiento que queramos que tenga. Luego tenemos la opción de cambiar la formación de nuestra unidad. Digamos que nuestra unidad tiene una formación de 5 filas de unidades y queremos hacer una única fila de 2. Por tanto, tendremos que invertir la mitad del total de nuestros puntos de movimiento en cambiar de formación. Y con esto tenemos suficiente en el turno de movimiento para poder jugar a Warhammer Fantasy Extinction. El resto de reglas que intervienen dentro del turno de movimiento, que son bastantes más, ya las meteremos en las reglas avanzadas que veremos varios capítulos más adelante. Es muy importante que no metáis más de esto a la hora de iniciar a alguien en Warhammer Fantasy, porque si no, estáis ya añadiendo demasiada información. Tener en cuenta que no solo es el movimiento, sino que quedan el resto de fases y hay que sumar todas esas reglas. Solo con esto tenemos suficiente para entender lo que son las cargas, poder realizarlas, poder hacer movimientos y tal con las unidades por el tablero de juego. De lo que nos queda de reglas básicas, ya sabes, simplemente la fase de disparo y el combate que ocurre con el juego. Todo lo que será el combate en general durante lo que será la partida de Warhammer Fantasy. Lo principal y más importante que tenemos que tener claro es la línea de visión, y es que como ya sabéis, la línea de visión siempre será el encaramiento de la miniatura, que son esos 90 grados imaginarios que trazamos desde las esquinas de lo que es la peona de la figura o del regimiento en completo. Solo hace falta que una miniatura del regimiento vea el objetivo claramente para que el resto de las miniaturas pueda disparar contra él. Dentro de la fase de disparo también tenemos que tener en cuenta lo que son diferentes factores, como que estemos atacando a una criatura grande, estemos atacando a alguien que está en cobertura, incluso estemos atacando desde lo que sería una posición elevada. Esto ya lo veremos más adelante, reglas avanzadas, pero básicamente indica que añade bonificadores o nos resta bonificadores a lo que será nuestra habilidad de proyectiles. Lo que sí tenemos que tener muy claro siempre y presente es la distancia de disparo del arma que está usando nuestra miniatura y la fuerza de dicha arma. La distancia de disparo, por supuesto, nos va a definir cuánto es el rango de disparo de esa miniatura, y la fuerza del arma es muy importante porque aquí entran dos factores, uno que veremos en reglas avanzadas, y luego porque la necesitamos para poder utilizar la tabla de herir. Una cosa que hay que tener muy en cuenta, con las unidades a distancia, y salvo que tengan una regla especial que diga completamente lo contrario, siempre van a atacar con la primera fila, nunca van a atacar con las filas posteriores. La única opción dentro del reglamento, salvo las reglas especiales de unidad, que permite esto, es cuando están en una posición elevada. La posición elevada nos permite atacar con una fila adicional. En la regla de disparo vamos a dejar aparte todo lo que es las máquinas de guerra y demás, ¿de acuerdo? Incluso las fases de combate cuerpo a cuerpo, las reglas especiales de monstruos y eso, lo dejaremos para ir metiéndolo poquito a poquito según vayamos jugando nuevas partidas, porque las máquinas de guerra tienen reglas especiales por cada tipo de máquina de guerra, que si la tripuló puede hacer un cacao, entonces mejor eso lo dejamos para una partida ya más avanzada. Dentro de lo que es el disparo de las unidades, tenemos que tener muy en cuenta que siempre usaremos el valor, que es la habilidad de proyectiles, para decidir si impactamos o no a la miniatura. Para ello tenemos una tabla especial, en la que buscaremos el valor de habilidad de proyectiles de nuestra miniatura, y ahí nos dirá cuánto debemos de sacar en la tirada de dados. Es decir, que si nuestra unidad tiene una habilidad de proyectiles de 4, necesitaremos sacar en el dado un 3 o más para poder dar como impacto válido a la miniatura. Luego, una vez que hemos conseguido impactar, tendremos que realizar la tirada para ver si herimos a la miniatura. En este caso, comprobaremos la fuerza del arma, muy claro esto, aquí se usa en disparo la fuerza del arma, y la contrarrestaremos con la resistencia del objetivo al que hemos alcanzado. Lo calculamos en la tabla, la tabla nos dirá cuál es la tirada mínima que debemos sacar, por ejemplo un 4, de 4 para arriba, y lanzamos el dado. Si el impacto ha resultado exitoso, entonces el rival tendrá que ejecutar una tirada de salvación, siempre y cuando pueda ser posible esto. En este punto yo recomiendo que siempre se tire una tirada de salvación mínima, dependiendo del equipo que tenga nuestro adversario. La tirada de salvación por armadura es un punto común en la fase de disparo y en la fase de combate cuerpo a cuerpo, por lo tanto, ya solo con esta explicación entre medio de las dos, es más que suficiente. Cuando una unidad enemiga ha resultado herida, esta tiene la opción de tirar la salvación por armadura, siempre y cuando diferentes bonificadores no hagan que esta tirada no pueda ser posible realizada, o le resten valores a su tirada de salvación. El enemigo o nosotros mismos siempre vamos a tener la posibilidad de salvar esa herida, dependiendo de diferentes protecciones que tenga nuestra unidad. Ahora en pantalla tenéis una cuadrícula, esta es la cuadrícula de lo que son las estadísticas por salvación de la armadura. De manera básica, a la salvación por armadura siempre se va a tener en consideración la armadura que lleve nuestro adversario o nuestra unidad, que sería que vaya simplemente con tela, que vaya con una armadura ligera o que vaya con una armadura pesada. Luego se le añaden bonificadores según protecciones extra, como puede ser un escudo o que vaya montado a caballo. Todas estas extras hacen que la tirada de salvación tenga que sacar un número menor en el dado para poder salvar esa herida. ¿Qué quiere decir? Que si nuestro enemigo nos ha herido y tenemos una salvación por armadura de 4, solo tendremos que sacar un 4 o superior para haber salvado esa herida. Si sacamos menos de eso, el impacto habrá sido positivo y por lo tanto la unidad recibirá una herida. Eso querrá decir que seguramente nuestra unidad o habrá muerto o habrá resultado herida y le restaremos tantas heridas como impactos haya recibido. Hay que tener muy en cuenta que la salvación por armadura es igual que los ataques. O sea, vamos a tirar un dado por cada impacto de herida recibido. Y simplemente con estos valores vamos a saber correctamente cómo hacer una fase de disparo muy rápida, divertida y fácil. Solo con la distancia que tenemos con el arma concreto, la fuerza del arma concreto, y estas pequeñas tablas de disparo de heridas y de salvación por armadura, podemos ejecutar cualquier fase de disparo rápido y sencillo para cualquier jugador. Ya solo nos quedaría lo que es la fase de combate cuerpo a cuerpo, y es más o menos similar a la fase de disparo, con unas pequeñas diferencias. La primera es que en este caso la tabla para impactar es diferente. Nos vamos a basar ahora en la habilidad de armas de ambos contrincartes. Pero antes de todo esto hay que tener en cuenta una cosa muy clara. La fase de combate cuerpo a cuerpo, como ya habíamos dicho, es la única en la que los dos jugadores van a poder usar sus unidades. Y diréis, ¿pero entonces quién empieza? Bueno, pues tiene un orden. Aquí entra en acción el atributo de iniciativa o la carga. Siempre van a empezar primero el combate cuerpo a cuerpo, las unidades que haya encargado. Una vez que han ejecutado su acción todas las unidades que haya encargado, comenzarán el combate cuerpo a cuerpo, las unidades en base a su iniciativa. Es decir, pongamos un ejemplo, estamos en nuestra fase de combate cuerpo a cuerpo, nuestras unidades que han cargado ya han realizado su combate y ahora nos quedan el resto de unidades que tenemos trabadas en combate. Pero resulta que las tropas del enemigo tienen una iniciativa de 8 y las nuestras una iniciativa de 5. ¿Esto qué quiere decir? Que las unidades de nuestro contrincante lucharán primero. Tendremos que esperar que nuestro adversario haya terminado de luchar con sus unidades, que tenían más iniciativa, para poder empezar a luchar con las nuestras. Bien, y cuando ya es nuestro turno de combate cuerpo a cuerpo, ¿cómo ejecutamos nuestro combate cuerpo a cuerpo? Nuestras unidades pueden luchar contra todas aquellas unidades que tienen contacto peana con peana, tanto en el frontal de la peana como en las esquinas. Una vez que tenemos esto claro, empezamos con lo que sería el combate. Comprábamos el atributo de habilidad de armas de nuestra unidad y lo comparamos con la habilidad de armas de la unidad enemigo. Lo comprabamos en la tabla y esta nos dirá cuál es la tirada mínima que debemos sacar. No hace falta que hagáis las tiradas de unidad por unidad, podéis tirar todas las tiradas de una vez, siempre y cuando sean los mismos objetivos. Cuando son choques de regimiento, se lanzan tantos dados como unidades están trabadas en combate. Una vez que hemos impactado en combate cuerpo a cuerpo satisfactoriamente a nuestro objetivo, pasaremos a ver si le hacemos la herida. En este caso, comprobaremos la fuerza de nuestro personaje contra la resistencia del objetivo. Esto, como veis, aquí hay una pequeña diferencia con la fase de disparo. En la fase de disparo, la fuerza la determinaba el arma. Aquí no, aquí la fuerza la determina nuestro personaje. Consultaremos la tabla, nos dirá cuál es la tirada mínima que debemos sacar y procederemos a ello. Si la herida es afirmativa, nuestro contrincante tendrá que hacer su respectiva tirada de salvación. Es muy importante entender que durante esta fase de combate cuerpo a cuerpo, la retirada de bajas se ha de producir siempre quitando las unidades que se encuentran detrás del regimiento, porque se da por hecho de que cuando las miniaturas que están en el frontal mueren, las que están atrás pasan hacia adelante por encima para entrar en contacto en combate con el resto de unidades. Eso sí, estas unidades que pasan hacia adelante no pueden combatir hasta el siguiente turno. Siempre retiraremos las unidades que estén atrás en el regimiento, porque se da por hecho de que las unidades, si van cayendo la línea frontal, esta es reemplazada por las líneas posteriores. Hay una pequeña excepción aquí y es la que se llama exceso de bajas. Cuando una unidad causa más bajas que miniaturas tienen enemigo en contacto peana con peana, automáticamente el exceso de bajas se retira como una baja adicional. Sin tirar salvación de armadura ni nada. Se considera que esa unidad ha sido arrasada sin posibilidad de poder defenderse, porque el impietud del ataque ha sido tan fuerte que han pasado a la línea principal y se han llevado por delante unas cuantas más de la siguiente línea. Luego dentro de lo que son las unidades del personaje, tienen una pequeña diferenciación principalmente en el movimiento. Y es que no mueven como mueven los regimientos. Ellos tienen un movimiento libre. Esto quiere decir que podemos mover la miniatura a cualquier dirección dentro de su rango de movimiento normal de manera libre. Ni tenemos que pivotar, ni tenemos que invertir centímetros en giro, ni nada. Esas reglas que si se asignan a lo que son los regimientos, las unidades singulares, no tienen por qué hacerlo. Luego lo que sería el movimiento de hostigadores, caballería rápida y demás, lo veremos en reglas avanzadas. Por ejemplo, lo que sería el tema de escaramuza. El movimiento dentro de una escaramuza sería como el movimiento normal de un personaje en una batalla general de Warhammer Fantasy. Por lo tanto, dentro de modo escaramuza, siempre vamos a mover todas las unidades de manera libre por el escenario dentro del margen que permite su valor de movimiento. Disparar contra un personaje, por ejemplo, también tiene otras reglas especiales. Incluso disparar con un personaje. Esto también lo veremos todo en reglas avanzadas. Y ya solo con esto sería más que suficiente para poder iniciarnos en una partida muy rápida y divertida de Warhammer Fantasy. Ya sea en escaramuza o el choque de patrullas, en las que vamos a mover muy pocas unidades. Y por tanto, solo con estas reglas es más que suficiente para ver cómo funciona de base Warhammer Fantasy en esas dos versiones. Y pasar un momento divertido mientras aprendemos lo más básico del juego. Ya a partir de aquí, pues poquito a poquito, partida por partida, vamos introduciendo el resto de reglas, pero de manera escalonada. Recordar, intentar siempre dejar para el final, que sería la magia, e incluso yo también dejaría para el final lo que son las máquinas de guerra. E introducir poco a poco el resto de las reglas de movimiento, el resto de las reglas de combate, el resto de las reglas de disparo. Y posteriormente a eso, ya meten las reglas de psicología, como huir, el resultado del combate, el miedo, el terror, si una unidad es tozuda, etc. Y ya una vez que tenemos eso introducido y lo hemos aprendido y sabemos jugar bien con eso, pues ya metemos máquinas de guerra y por último las magias. Tener claro que quedan todavía un montón de reglas. Todas esas reglas que faltan las vamos a ver en avanzadas. Y haciendo repaso rápido a estas reglas básicas, hemos visto cómo manejar las cargas, cómo manejar el movimiento, entender cuándo una miniatura está encarada, cómo funciona el disparar con las miniaturas a distancia, cómo funciona el combate cuerpo a cuerpo, cómo tenemos que salvar esas heridas que nos van a ir produciendo durante el combate y cómo retirar las bajas que nos va produciendo nuestro rival en el combate. Y no hay mucho más que añadir a estas reglas básicas. Ya en el siguiente episodio vamos a ver una representación de estas reglas básicas en las dos modalidades. Escaramuza y choque de patrullas. Como entran muy pocas unidades, con estas reglas, como ya he dicho, es más que suficiente. Porque en escaramuza, con 10 unidades tenemos más que suficiente. Y en choque de patrullas, con sencillamente un personaje y dos regimientos de 5 unidades por regimiento, tenemos suficiente para poder realizar esa partida de choque de escaramuzas y poder entender así lo que es el movimiento de giros, pivotados y demás. Espero que os haya gustado este nuevo episodio de cómo jugar Warhammer Fantasy VI edición en el que hemos visto lo más básico de las reglas para poder iniciar a nuestros amigos a Warhammer Fantasy y reiniciarnos nosotros si lo teníamos completamente abandonado y lo hemos olvidado. Así que ya sabéis, dadle un me gusta, que eso ayuda siempre mucho al canal. Suscribiros si no lo estáis para manteneros al día de nuestras novedades. Muchas gracias a todos por el apoyo y por vernos. Y hasta la próxima.